Julieta Prandi, por supuesto, se saca de encima la acusación. Cuenta la leyenda que Julieta Prandi sabe quién inventó el término de Muki. Sí. Mirá lo que dice Julieta Prandi. Bueno, Julieta, estás más hermosa. No pasa el tiempo, ¿eh? Hola, un placer, un placer verte. Un placer. Un placer igual. No pasa el tiempo. Chicos, así nomás. Bueno, muchas gracias. Te pregunto con esos ojos de mujer especialista en medios y en televisión. ¿Cómo viste ayer, como espectadora, así que estuviste chusmeando un poquito, en Canal Cazetao, el encuentro entre Pampita y Nicole, que en su momento fueron compañeras tuyas? Sí, por supuesto. Bueno, con las dos he trabajado muchísimo. Con ambas tengo muy buena onda. Y, a ver, para mí es un poco indignante, ¿no? Cada vez que tocan el tema y salpican mi nombre, me enoja. Me enoja porque, primero y principal, siempre tuve buena onda con Carolina y siempre tuve buena onda con Nicole, con ambas. Y claramente no le puse el apodo. Y cada vez que lo preguntan, me siguen... Yo creo que desde aquella nota que Matías Martín me lo pregunta y yo, inocentemente, le digo, sí, es verdad, existe el apodo, porque estaba incómoda en un vivo, qué sé yo. Tenía, no sé, 19 años cuando me lo preguntó, 20, no mucho más. Primera vez que me hacen una pregunta así en vivo y, bueno, ¿qué iba a decir? No, de hecho no estoy acostumbrada a mentir. Así que no le dije que no. Le dije que sí, quizás ese fue mi error. Porque cada vez que tocan el tema me vuelven a nombrar a mí. Pero bueno, no fui yo. La persona que lo dijo ya es una persona grande y se puede hacer cargo de sus cosas. ¿Vos sabés puntualmente quién fue? ¿O creés que sabés de dónde viene? ¿De dónde vino? Sé de dónde viene y sé quién lo dijo. Las dos cosas. Pero no están mis códigos, mandar al frente a nadie. Creo que esa persona ya está grande como para hacerse cargo. Y no tendría que dejar que sigan salpicando a nadie más. ¿Será siempre un mito urbano, como ayer decían las chicas? No, es un mito urbano. Todos sabemos que no es ni un mito urbano, ni una leyenda. Y no es ninguno de los motivos que escuché que numeraban en el piso. No son ninguno de esos motivos. ¿Te gustaría aclarar el motivo? No. ¿El motivo por el que se lo pusieron? No. Digo, la razón o de dónde lo traen. No. No, porque estoy dando... ¿Es algo despectivo? ¿Es algo despreciativo? Bueno, para mí sí. Sí. A ver, de hecho, a ver, yo siempre tuve mujeres que han ayudado en mi casa y siempre han sido personas con su nombre. Jamás en mi vida me referí a alguien que me ayuda. Ya sea a cuidar a un hijo o a mantenerme la casa ordenada cuando yo estoy trabajando. Jamás le dije mucama. Ni mucama ni mucho menos otro mote. Entonces no estoy acostumbrada. O sea, tampoco lo usaría como para insultar a nadie porque es un empleo completamente digno. La verdad es que, te digo, te repito, me enoja porque no se lo puse yo y porque la persona que lo dijo se sigue haciendo la distraída. La distraída. Me voy a acercar a Tomás. Decilo. Sabemos que es un la distraída. Hacé el plano corto a Tomás. No, que no me gusta la cámara a mí, señor Doman. A mí esas cosas no me gustan. Tomi, no. La cámara te ama, Toni. Estamos mirando. Tomás Dente. Para poner el... Sácame, como dice Mauro. Acá no importa. Tomás Dente sabe... ¿Quién lo dijo? Sí. ¿Quién inventó el mote? Sí. Y Tomás Dente sabe por qué se inventó el mote. Sí. Tomás Dente no... Va a salir del estudio. No va a contarlo. Pero la razón por la que... Yo te lo puedo contar. Es, te digo... A ver, Tomi. La razón por la que le pusieron el sobrenombre es grosera. Estuve haciendo una serie de averiguaciones. No era el chiste de que trabajaba por horas, que cobraba por horas como modelo. No. La verdad que la razón es como para que yo siendo pampita me ofenda. Estuve haciendo averiguaciones... No, no es que queremos tirar leña al fuego. No, no, no. Nadie es que, por favor, no. No, ni que nos sea la hoguera. No nos malinterpreten. A nosotros el escándalo no nos gusta. Creo que sí es solamente algo. Estuve haciendo averiguaciones, ciertas averiguaciones ayer. Di con una persona clave. Me sorprendió mucho saber... Me desencanté de esa persona al saber quién le puso ese mote. Y más teniendo en cuenta que se lo puso porque en su momento, y esto lo voy a decir y me hago cargo, pampita tenía características físicas similares a la señora que ayudaba en la casa de esa persona. La persona que dijo que la empezó a llamar así. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!